Yo solo te pido un momento Para demostrar lo que siento Me encanta verla sonreír Con ella por siempre vivir Una mirada elocuente que no veo frecuentemente De repente mi corazón se encuentra latente Ya mi mente no razona Entro en modo de coma Por ver a la persona con la que yo había soñado En el típico momento que quedas paralizado Mirando al ángel bello que por frente te ha cruzado Pero con la mirada solamente te hace un lado Te sientes derrotado Pero a ti te gusta esa actitud Ella es la correcta entre tanta multitud Tu belleza tan palpable Tu sonrisa inigualable Tu boca tan besable Solo eres mi sueño inalcanzable o alcanzable Eso lo sabré después de que me hable No sé si esto es real No sé si es el lugar donde debería de estar Donde debería de estar Ha pasado el tiempo Ha llegado el momento De la primera cita Esto es amor a primera vista Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien, gracias Las primeras palabras con las manos ya sudadas Yo no te escuchaba, me encantaba como hablabas Ahora ya me encuentro en el lugar correcto Con la dama que yo quiero Ella es el angelito que me ha caído del cielo Oye, me gustas Eso me puso muy contento Yo me pregunté, ¿me la viento? Nah, que lo decida el tiempo Ese era el preciso momento Nos conocemos poco Eso es lo que pienso Por favor, sigamos platicando Que a cada minuto yo me sigo enamorando Al verla sentía que solo estaba soñando Me pellizqué y vi que sí estaba pasando El brillo que ella carga está sobre mí Desde que la vi Yo solo te pido un momento Para demostrar lo que siento Me encanta verla sonreír Con ella por siempre vivir Y así es mi amor Transparente y sincero Y suave como el otoño Y así es mi amor Y así es mi amor